Pues aquí estoy otro cubetazo más Aquí con Viviana que ahora le tocó un cubetazo que le manda Griselda Depriade de Texas Griselda Villa Oh Villa Si se acuerda de ella? Si Griselda Villa No somos muy amigas Ah pues para que vea Fíjese a él le acaba de agarrar un cubetazo Oye sabe que entendí yo que me dijo usted? Que era Amelia Herrera No A ver palito si me da favor de entregar ese cubetazo que le mandan a Viviana aquí Si Griselda Aquí está su cubetazo A él le acaban de entregar su cubetazo Si me da favor de ver que trae el cubetazo Dos bolas Dos bolos Veinte dólares Muchas gracias Que le mandó Griselda? Me mandó veinte dólares y dos bolos Ahí está su cubetazo Pues muchas gracias que ya Si No gracias a Dios Y a ella que le manda ese cubetazo hasta por acá Su familia que estén bien Que se encuentren bien por allá Y a ver cuando vienen para acá No tendrán ganas de venir a ver Algunos no tienen Pues como no han venido No tienen ganas Y no pues pues todo Que estén muy bien Gracias Cuídense mucho Y ustedes igualmente cuídense mucho Y por nosotros también Porque ya ven lo que está pasando aquí Donde quieran Todo el mundo Es mundial esto Pero Dios nos ha de ayudar Y que estemos bien Si Ya está Que no pase nada A todos Nada Nada Diga Como dice a Juan Gabriel Nada 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 Pues sí No pues Dios Dios se los pague